Amigas, amigos, amigues, 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 todos, yo no creía en esas ondas de la brujería, no creía en toda esa onda de la onda satánica, pero desde que Xochitl Galvez se sacó el mole, la sangre, para hacer un pacto entre los dos, sí, me pareció que se soltaron los demonios, los demonios, pues sí, de la servidumbre voluntaria, sí, se soltaron los demonios, de repente vimos cosas muy extrañas, cosas rarísimas, como que el ex-casinger Jorge Castañeda empezó a decir, bueno, yo no quiero invitarlos a que hagan estas cosas, pero falta más guerra sucia, más y mejor guerra sucia, más mentiras, más cochinero, más, hay que acabar con Claudia, no, ah, no, perdón, eso no lo dije yo, no lo dije yo, pero bueno, sí, háganlo, sí, se nos puso muy mal, no, no, y eso que sí fue a la escuela, dicen que fue a la Sorbona, parece que no aprendió mucho, pero sí, se nos puso, se nos puso muy locochón, no, tremendo, tremendo, y también se empezaron a aparecer, pues muchos, muchas señales, muchas señales de que Claudio Trece, que se han invertido mucho dinero, y sus amigos, guerra sucia, los Xochitrolls, los Xochibots, los Xochitl haters, el New York Times, que les digo, la señora Annabella Hernández, bueno, Lord, Lord Montajes, Carlitos Loret, desatado, buscando más, 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 más montajes, y que creen, que no se refleja en las encuestas, Claudia, ya, Claudia Sheinbaum, ya le sacan como 80 puntos a Xochitl Galvez, pobrecita, hombre, que le regale unos, aunque sea, aunque sea para que no se sienta mal, y luego, pues, o sea, 70% de aprobación o más, o sea, pobre, pobre mi Claudio, ya lo quiere abrazar, pobrecito, no hay manera, ni todo le sale chueco, pues, también, ¿para qué se le ocurre contratar a Maxito Cortázar? O sea, uy, no, pues, el de Don Nicola, number one, que ya vimos que no, que no es bueno para el show, y luego se les ocurre, en ese acto más, sí que parece que lo hicieron con un pentagrama, ¿no? Las propuestas, las propuestas para, para quienes vayan a conducir los debates, o sea, se les ocurrió poner, ¿qué les digo? Al propio Loret, no, pues no, casi no ha sido haber chueco, y un montón de personajes ahí que casi ni se ven derechosos, casi ninguno, casi ninguno, como el 99%, entonces, sí, hay que mejorar esas propuestas, porque sí se ve que hay un pacto diabólico en todo eso, y para colmo, y para colmo, bueno, empiezan a circular ciertos personajes, la doctora Denise Dresser, diciendo que les va a pasar su número a la gente a través de Twitter, sí, su número de teléfono, que para que le marquen, le hablen, y luego otras, otras periodistas más, bueno, dicen que son periodistas, yo, a mí no me consta, pero bueno, ahí salieron a decir, no, mi número, mi número, y marcabas, ¿y qué creen? Era una cosa absolutamente satánica, parecía el, el conmutador de Acción Nacional, y te regañaban, te daban manazo, no, ¿y por qué usted, por qué va a votar por AMLO? No, no sea traidor a la parte, se nos ponían muy mal, y no, es que, no puede ser, es muy triste lo que está ocurriendo ahí, porque muchas señales hay de los males que están ocurriendo después de que Xochitl dice el pacto de sangre, ¿a cómo creen que esté el dólar? 16.95, no, no puede ser, maldita dictadura, así no, al no, así no, no, así no, y ya, ya otra, otra, otro cachupo del Tren Maya, y ya va a empezar dos bocas, no, señor, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste, Xochitl, hacer estas cosas? Mejor hubieras pegado otros chicles, pero ¿cómo, cómo esto de la sangre? No, 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 nada más atrae azúcubos e íncubos, nada más es lo que, lo que desata todas esas cosas, no puede ser, y están ocurriendo muchas, muchas más historias del terror, en toda esta historia, ya han empezado las campañas, y la pobre Xochitl, ¿dónde está? Hasta el último, último lugar, no puede ser, bueno, solo el candidato de MC, que bueno, que está peor, que está pieza así, no lo conoce ni en su casa, pero eso ya no tiene remedio, pero mi Xochitl me dejaron sola, hasta se le olvidó, el día de las elecciones, hasta ahí se se olvidó, oiga, no puede ser, pero bueno, ya, desdícete, que te echen agua bendita, mi Xochitl, ay, de veras, nos vemos pronto, déjense ahí. ¡Gracias!